Bueno, estábamos viendo en la clase pasada digamos, formas de determinar la edad de estrellas viejas como una forma de poner una cota inferior a la edad del universo vimos la utilización de los métodos de detectar los espectros de estrellas sobre todo de estrellas pobres y metales viejas para las cuales se pueda determinar el espectro y en el espectro poder detectar líneas de absorción en particular del torio, del europio el torio es un elemento clave porque tiene una vida media de 14 millones de años y por otro lado el uranio 238 que tiene una vida media también importante bastante menor como vimos que el torio de unos pocos miles de millones de años como para poder entonces con una teoría correcta de la abundancia isotópica del proceso R que les comenté la clase pasada ver la diferencia de esas abundancias teóricas iniciales con lo que se observa como símbolo del tiempo que pasó desde que se formó la estrella o bien desde que obtuvo lugar ese proceso R yo no les hablé mucho del proceso R ni les voy a hablar es un tema muy complejo de física nuclear de hecho hay proyectos para hacer experimentos en Estados Unidos de simulación en laboratorio o recreación de estos procesos R quizás como complemento a lo que les dije en la clase pasada yo les comenté más de una vez de esa hipotética bueno hipotética aunque segura digamos población 3 de estrellas que sería la primera generación de estrellas como yo les comenté más de una vez estrellas que no tuvieron más remedio que formarse básicamente con hidrógeno y helio no había ninguna otra cosa lo que no les comenté es que la teoría de formación estelar lo que predice es que las estrellas que se formaron solamente o sea que tenían metalicidad metalicidad nula en general son estrellas muy masivas son estrellas digamos al ser digamos para que se forme una estrella solamente con hidrógeno y helio en general es necesario reunir mayor cantidad de materia que la que se necesita cuando tengo material disponible con un alto componente de metalicidad entonces se estima que en general las primeras la primera generación de estrellas eran estrellas muy masivas del orden de cien masas solares se necesitaba mayor cantidad de materia en promedio como para que se pudiera encender una estrella con lo cual la por eso es que no se observan esas estrellas porque ya están muertas acuérdense que cuanto más masivas una estrella menor es su expectativa de vida con lo cual esas estrellas primeras estrellas ya todas se explotaron de hecho una estrella de cien masos solares en vez de vivir cinco mil o diez mil millones de años puede vivir pocos cientos de millones de años no mucho más de cien millones de años pero bueno esa primera generación de estrellas fue la que nutrió las galaxias de el material para que empezaran a formarse la segunda generación de estrellas las cuales a su vez ahí sí con la segunda generación de estrellas las de tipo 2 la primera generación sería la de tipo 3 ¿no? la de tipo 2 fueron las que luego ahí sí va a obtener una mayor variedad de digamos de masas posibles estas estrellas también van a explotar algunas que explotaron otras aún no y de esas estrellas fueron de las que se nutrieron por ejemplo nuestro sol que es de población 1 o sea que es de tipo tercer como mínimo digamos tercera generación de estrellas a grandes rasgos las estrellas estas que hemos visto que ya hemos comentado algunas por ejemplo a final en los últimos en la última parte de la clase anterior la la CS22892 062 la HD221170 estrellas muy viejas de la población 2 o sea pobres en metales o sea nuestro sol es una estrella más bien con abundantes metales pero las de población 2 son generales en general son de pobres en metales y en general se encuentran o bien en el halo de nuestra galaxia o sea que el halo de nuestra galaxia al ser relativamente más pobre en cantidad de material a su vez también tiene una historia si quieren más pobre en cuanto a generaciones de estrellas entonces es más probable encontrar una estrella vieja de población 2 o sea pobre en metales en el halo de nuestra galaxia o bien en algunas galaxias satélite pero no las nubes de magallanes sino galaxias satélites mucho más chiquititas que tiene la Vía Láctea muchas de las cuales han sido descubiertas en los últimos 20 o 25 años un poco con la Vía Láctea ocurrió como con los planetas Júpiter y Saturno que hace 30 o 40 años se conocían para cada uno no más de 15 o 20 satélites y hoy en día sabemos que que tanto Júpiter como Saturno tienen más de 50 satélites cada uno bueno la Vía Láctea es lo mismo se han descubierto una cantidad de mini galaxias satélites de la Vía Láctea que totalizan más de 60 en realidad el grupo local que normalmente se dice que es el grupo que tiene la Vía Láctea y Andrómeda como galaxias principales y luego una veintena de galaxias satélites en realidad si uno incluye estas galaxias mucho más pequeñas el número supera los 60 lo que pasa es que son galaxias que tienen digamos muchas de estas mini galaxias ni siquiera llegan al millón de estrellas o sea son dos o tres órdenes de magnitud más chiquitas que la Vía Láctea ahora ¿por qué las llamamos galaxias? porque de hecho muchas de estas galaxias tienen menos cantidad de estrellas que más de un cúmulo globular y el cúmulo globular no lo llamamos galaxia esto es porque a estas mini galaxias como por ejemplo las galaxias Tucana un ejemplo hay otras tienen energía tienen materia oscura o sea que en ese sentido tienen su propia historia de formación tienen su propio mini halo tienen su halo de materia oscura mientras que un cúmulo globular en realidad no la materia que tiene el cúmulo globular es básicamente la que vemos la materia bariónica principalmente y esta forma parte de bueno por ejemplo de nuestra Vía Láctea en cambio esas galaxias satélites a las cuales se les ha determinado la cantidad de materia tienen una proporción de materia oscura comparable a la que tiene la Vía Láctea eso les da en un sentido dinámico galáctico la categoría de galaxias aunque sean más chiquititas que un cúmulo globular el hecho que sean tan chiquititas hace que hayan tenido una historia como les digo menos intensa que la Vía Láctea y ahí en algunas de esas galaxias es donde están algunas de estas estrellas antiguas que se formaron con material pobre en metales y que son muy viejas o sea estrellas que tienen menos de una masa solar y que tienen o se estima que tienen más de 10 mil millones de años y un descubrimiento que yo se los comenté de la otra clase de paso es que hasta hace digamos 15 años se creía que este proceso R que está digamos bastante bien entendido teóricamente en el proceso R se empezó a a estudiar teóricamente en la década del 60 obviamente en 60 años que pasaron se ha evolucionado mucho la comprensión teórica de ese proceso como su nombre indica es rápido e involucra esto es una cosa que no les comenté densidades de neutrones del orden de un millón de neutrones por centímetro cúbico mientras que el proceso S que es otro proceso o sea es otro proceso por el cual se forman isótopos ricos en neutrones pero de una manera más lenta esto ocurre en en ciertas estrellas que ya están quemando están en las etapas finales de su vida pero con una cantidad de neutrones mucho menor estamos hablando de menos de mil neutrones por centímetro cúbico entonces es un proceso lento porque hay menos neutrones disponibles el otro es el proceso rápido el cual permite justamente formar isótopos de los elementos de los que llaman los actínidos lantaño plutonio uranio bueno instenio bueno que necesitan mucho flujo de neutrones para que el núcleo se nutre de más neutrones antes de que empiece a decaer el núcleo si tengo muy pocos neutrones no puedo generar núcleos tan pesados lo interesante de esto es que varias de estas estrellas son pobres en metales pero ricas en productos del proceso R lo cual indica que se formaron este de un material pobre en metales o sea restos de una antigua explosión o restos de primera generación de estrellas en la cual tuvo lugar el proceso R como les dije hace un ratito hasta hace no más de 15 años se creía que el proceso R ocurría en el momento de la explosión de una supernova ahora hay el creciente consenso teórico de que en realidad al menos buena parte de estos procesos R se producen durante la fusión de dos estrellas de neutrones todo esto es un proceso de comprensión teórica en curso pero que en los últimos 10-15 años ha tomado un vuelco importante en esta o al menos una ampliación teórica o sea parecería como que estas binarias de neutrones colisiones de binarias de neutrones podrían dar cuenta de buena parte y quizá la mayor parte de estos procesos R esta creo que fue la última transparencia de la clase pasada vamos a repasarlo un poco porque no me acuerdo hasta donde lo comentamos en cuanto a las mediciones de la presencia de gactínidos y bueno y de otros isótopos en este caso de la estrella CS 31082001 este Nature del año 2001 de KRL colaboradores medidas de la edad estelar a partir del llegamiento de uranio donde midieron por primera vez líneas de uranio en una estrella que no fuera el sol porque no es fácil detectar las líneas de uranio de hecho en el rango óptico hay una única línea de uranio que uno puede aspirar a detectar entonces este es complejo por eso es que pertenece a este siglo todo este tipo de método que involucra el uranio entonces este bueno la cuestión 38 es la que vimos en la clase pasada esta está acá recuerden determinar una edad para la actividad de 12.500 millones de años el error es importante y es un error que tiene en cuenta también la incertidumbre en cuanto a el proceso R en cuanto a no solamente o no tanto en cuanto a las abundancias isotópicas que ocurren en un proceso R sino si estas estrellas son producto de un único de un único proceso R o de más un proceso R o sea si son estas estrellas se formaron a partir de material de de una por ejemplo de una supernova o de una colisión de un par de estrellas neutrones o de más de una colisión con la cual entonces no habría una única edad de formación de estos isotopos sino sería una mezcla de distintas edades entonces hay digamos errores sistemáticos producto de el modelo teórico y la el poco conocimiento de la historia más allá además de los errores observacionales que tienen que ver con la intensidad de las líneas de uranio torio etcétera ¿no? Otra referencia es un Astrophysical Journal del 2001 del 2002 perdón de JATS y colaboradores torio y uranio cronómetros de torio y uranio aplicados a la estrellas CS30082 o sea la misma estrellas que analizaron Kairi y colaboradores fíjense una edad bastante diferente 15.500 millones de años y otro trabajo de Guanajo y colaboradores el proceso R y los vientos de neutrino de supernovas de colapso de núcleo y cosmocronología uranio torio un Astrophysical Journal del 2002 donde obtiene un valor de 14.000 millones de años de todas maneras no es que sean incompatibles estas determinaciones porque los errores como verán son de alrededor de 3.000 millones de años más o menos 3.000 millones de años otra referencia de Coburn y colaboradores la función química y edad en este caso de otra estrella la estrella BD más 17 3248 por metales del halo del halo de nuestra galaxia cuando dice halo ahí es porque se refiere a nuestra galaxia del 2002 para esta estrella encontrar una una edad fíjense la edad es la edad del universo más o menos 4.000 millones de años bueno esta esta imagen es interesante esto son abundancias teóricas calculadas teóricamente de los productos del proceso R y por otro lado las observaciones concretas de una estrella en este caso la BD 17 3248 las observaciones de esta estrella del espectro de esta estrella fueron realizadas por telescopios con espectros con medición de capacidad espectroscópica terrestres y también del telescopio Hubble esta curva sólida lo que da son las abundancias teóricas iniciales que usan también datos de nuestro sistema solar o sea en realidad por ejemplo el uranio que tenemos nosotros en nuestro planeta también es producto de un proceso R de alguna estrella progenitora de nuestro sol o quizás de un sistema binario de estos neutrones progenitor de nuestro sol lo mismo tampoco es que nuestro sol haya tenido necesariamente una única progenitora sino que puede haber tenido varias y más en nuestra galaxia vía láctea rica en en estrellas en metales en polvo en gas etcétera bueno acá eh digamos las abundancias del sistema solar son obviamente las que mejor conocemos y sabemos que nuestro sol tiene no mucho más de 5 millones de años con lo cual sabemos por eso las determinaciones del sistema solar terminan de ajustar las predicciones del modelo R las funciones teóricas del modelo R estas son las curvas acá es el número atómico hay acá un montón de elementos lo que es este estos como diamantes son datos del telescopio Hubble me refiero a la estrella BD los circulitos negros son también datos de la estrella BD pero de espectrógrafos terrestres y esta es la curva teórica donde ven que hay un ajuste muy bueno entre la curva teórica y los datos racionales pero aquí no bueno esto lo que muestra es que digamos acá vemos que las fundancias de uranio y de torio son menores de lo que marcaría el modelo teórico y nuestro sistema solar lo cual muestra que esta estrella es mucho más vieja que nuestro sistema solar o sea porque hubo un decaimiento tanto del torio como del uranio este gráfico parece el río de Weinberg de cosmología que a su vez lo sacó de esta referencia les recomiendo también si el cual quiera profundizar leer los artículos de Frevel y colaboradores Frevel es una astrofísica una astrofísica un astrofísica journal del 2007 descubrimiento de la estrella H.E. 1993-0901 una estrella pobre en metales fuertemente aumentada por el proceso R entonces pobre en metales pero rica en productos del proceso R acuérdense lo que les dije en la introducción de hoy una estrella puede ser pobre en metales producto de que su materia prima primordial no es producto de combustión de generaciones anteriores de estrellas muy masivas acuérdense que yo les comenté que las estrellas masivas de 20-25 masas solares van generando elementos más pesados como el carbón oxígeno silicio y demás y eso provoca que el medio interestelar se enriquezca de metales pero si el medio interestelar puede ser pobre en metales pero rico en productos del proceso R que es lo que ocurre por ejemplo con estas con estrellas como estas que estamos viendo bueno encontraron líneas tanto de uranio como de torio acuérdense que hasta hace 20 años nunca se habían descubierto líneas de uranio en ninguna otra parte fuera del sol entonces nuevamente hicieron lo que hicieron lo que hicieron los anteriores o sea utilizar los cocientes de las abundancias de estos elementos obteniendo una edad para esta estrella de 13.200 millones de años acá les debo ponerle el error se los agrego para la próxima les recomiendo como artículo de divulgación o semi divulgación digamos divulgación intrafísica de Frevel y Beers un artículo del physics today del 2018 con un título bueno claramente dice que se trata la formación de los elementos más pesados este artículo es muy ameno para leer y ahí van a poder conocer un poquito más cuestiones más generales sobre este sobre esta rama de la astrofísica observacional este bueno y aquí un poco resume como hoy en día el consejo es lo que les dije ¿no? que predomina más se cree que predomina más la fusión de estradas neutrones que las supernovas a la hora de digamos como protagonista principal del proceso AR así que les recomiendo en particular este artículo de physics today muy bien hasta acá con determinación de edades con a partir de las abundancias de las líneas de las estrellas ahora vamos a les voy a comentar otro tema otro método de determinar edades que tiene que ver con el punto de separación de la secuencia principal o sea el punto de separación o en inglés el turn off point es el punto en el cual la estrella se sale de la secuencia principal donde salirse de la secuencia principal significa dejar de quemar hidrógeno en el núcleo entonces ahí cambia digamos la relación luminosidad temperatura de una luminosidad absoluta temperatura de una estrella y lo que ocurre primeramente es que se forma un núcleo de helio al menos inicialmente inerte o sea que ahí está el helio y no hay ningún tipo de fusión del helio sino que la estrella sigue quemando hidrógeno en capas exteriores este núcleo digamos que se acaba de formar por supuesto que y aquí aquí reside el quit de este método cuanto mayor es la masa de la estrella como les dije menos tiempo vive en esta etapa de quemar hidrógeno porque lo que va más rápido acuérdense que cuanto mayor es la masa de una estrella mayor es su luminosidad absoluta que va más rápido el hidrógeno y por más que es más masiva al final del día lo que ocurre es que vive menos o pasa menos tiempo en la secuencia principal entonces ¿qué consecuencias va a tener esto? agarremos un cúmulo de estrellas para un cúmulo de estrellas lo que tienen es que hay hay razones para pensar que más o menos las estrellas de un cúmulo se formaron aproximadamente más o menos aproximadamente en la misma época ahora un cúmulo de estrellas tiene estrellas de distintas masas desde masas como la del sol hasta estrellas con 20, 30, 50 100 masas solares cuanto más viejo es un cúmulo de estrellas va a tener menos cantidad de estrellas masivas porque ya se habrán apagado a medida que va envejeciendo un cúmulo se le van apagando las estrellas masivas cuanto más viejo es y acuérdense que cuanto más masiva una estrella más luminosa cuanto más viejo es un cúmulo la estrella más luminosa va a ser menos luminosa ok porque las que eran más luminosas ya se habrán apagado es como si uno tuviera una población de bombitas de luz las cuales viven más cuanto más tenues son entonces de esa población cuanto cuanto más bombitas tenga apagadas de las más brillantes voy a calcular que la edad de esa población de bombitas de luz es mayor porque se fueron apagando las más brillantes entonces cuanto más viejo es el cúmulo menor es la cota superior a la luminosidad máxima de las estrellas que se encuentran ojo de las que se encuentran en la secuencia principal de todas maneras esto también incluye a todas las estrellas porque una vez que la estrella se sale de la secuencia principal no es mucho más lo que vive ¿no? o sea la mayor parte de la vida de toda estrella es en la secuencia principal o sea que este esto es así entonces concretamente aproximadamente la luminosidad absoluta de las estrellas que se están por separar de la secuencia principal en un dado en un dado cúmulo es inversamente proporcional a la edad del cúmulo entonces lo que se busca es eso o sea las estrellas que están en el punto de separación de la secuencia principal en realidad no es que hay un único punto de separación o sea justamente depende de la masa de la estrella para cada masa de estrella hay un punto de separación bueno esta este diagrama que es una de las tantas variantes del diagrama de Hespring-Russell en este caso tenemos en el eje la luminosidad absoluta en el rango visible de las estrellas y en el eje X el color de la estrella que acuérdense que también está relacionado con la temperatura de la estrella el color dado por B-B o sea técnicamente esto tiene que ver con un índice de color que tiene que ver con la diferencia entre la emisión en el azul y la emisión en el visible esto es un típico diagrama entonces donde acá están la secuencia principal esto es la secuencia principal estrellas de la secuencia principal están acá esta figura es de un paper de Chaboyer de 1998 que es un un review y este diagrama en particular se basa en datos de otro paper de Durell y Harris un astronomical journal del año 93 un estudio color magnitud del cúmulo globular M15 ¿ok? M15 es un típico cúmulo globular aquí en este índice a la derecha son más frías ¿ok? cuanto más arrechas son más frías entonces una estrella de la secuencia principal cuanto más caliente más luminosa pues acá es luminosidad creciente aunque no se confundan con el hecho de que este índice decrezca porque este es el índice de magnitud absoluta que acuérdense que las magnitudes decrecen con luminosidad creciente ¿no? esa es la la convención la definición de magnitud tanto absoluta como relativa aparente perdón entonces este un cúmulo globular tiene estrellas en la secuencia principal fuera de la secuencia principal de distintas masas etcétera ¿no? entonces fíjense antes de de seguirles contando esto ¿no? esto es lo que se llama la Red Giant Branch o sea la rama de la gigante roja o sea las gigantes rojas eh son estrellas que están quemando helio en el núcleo se agrandaron estas estrellas se agrandaron respecto a lo que eran antes de cuando estaban en la secuencia principal entonces fíjense comparen acá para una dada temperatura o color porque están relacionados ¿no? una estrella en la secuencia principal es mucho menos luminosa que una estrella que pertenezca a la rama de la gigante roja eh aunque tenga la misma temperatura ¿y eso por qué es? y porque acuérdense que la temperatura la intensidad de emisión va como la temperatura la cuarta pero justamente es intensidad acuérdense la ley de Stefan Boltzmann es intensidad con lo cual la luminosidad absoluta total es intensidad por superficie estas estrellas son mucho más grandes aunque tengan la misma masa o sea como digamos algunos comentábamos el sol cuando consuma su hidrógeno aunque no va a ser una super gigante pero si va a ser una gigante va a aumentar de de tamaño pero no de temperatura pero si de luminosidad o sea la temperatura va a seguir siendo de pocos miles de grados pero al ser mucho más grande va a ser mucho más luminosa y es lo que ocurre acá por eso la la rama de la gigante roja las gigantes rojas están por arriba ¿no? de que las estrellas de la secuencia principal bueno como les dije entonces las estrellas de un dado cúmulo supone que tienen más o menos la misma edad y más o menos la misma composición química y su posición dentro del diagrama está determinada por su masa o sea dentro del universo de estrellas de la secuencia principal en lo que se diferencian dentro de esta parte es en su masa y lo mismo acá en la rama de la de la gigante roja bueno la mayor parte de las estrellas están en la secuencia principal o sea acá hay muchas más estrellas ¿no? déjeme corrigir bueno este cúmulo tiene muchas decenas de miles de estrellas aquí se graficó solamente el 10% de las estrellas de la secuencia principal sino que acá quedaría directamente una mancha ¿no? bueno pero esto es el diagrama de ese cúmulo en realidad si uno graficara la secuencia principal en general del universo esta 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 habría estrellas que siguen por acá o sea la secuencia principal sigue por acá pero aquí no hay ¿eh? lo que se observa es que bueno esto es lo que se llama la región como les dije no es un punto es una región MSTO viene de Main Sequence Turnoff Region o sea región de la salida o apagado Turnoff sería pero digamos es la región en donde las estrellas de la secuencia principal se salen y tarde o temprano van a parar por acá pero todas estas lo que están son estrellas que se han salido de la secuencia principal pero tienen un núcleo de helio inerte ¿ok? entonces este corte de aquí me da una idea de la edad de este cúmulo ¿no? este corte de aquí es el que me da información de la edad de este cúmulo entonces bueno en la rama de la gigante roja están quemando hidrógeno empiezan a quemar helio pero ya cuando ocurre eso se transforman en supergigantes eso difícilmente ocurra con el sol en realidad se supone que no va a ocurrir lo que no va a ocurrir con el sol es esto el sol va a entrar en esta rama pero no va a entrar en esta la rama horizontal fíjense que en esta rama lo que ocurre es pero esto ocurre con estrellas que sean más masivas que el sol entran en la rama horizontal y aquí lo que ocurre es que estas sí están quemando helio entonces estas estrellas están quemando helio y quemando hidrógeno en las capas exteriores algunas de estas estrellas de la rama esta son inestables en el sentido de que no tienen un radio digamos un radio constante un brillo constante sino que empiezan como a pulsar o sea periódicamente bueno son las famosas que hemos visto cuando vimos la escalera de distancias las estrellas RR Lirae que están acá ok entonces este es un diagrama en donde acá hay todas las estrellas que tiene este cúmulo globular M15 tiene estrellas de la secuencia principal tienen estrellas que están en la región de la salida de la secuencia principal estrellas gigantes rojas estrellas que están en la rama horizontal y estrellas RR Lirae pero bueno volviendo a nuestro tema de interés este punto es el que me determina la edad del cúmulo globular y bueno como siempre les comento algunas referencias que yo les comenté que una de las grandes tensiones de la segunda mitad del siglo XX fue la tensión entre la determinación de muchos cúmulos globulares y la del universo para un universo sin energía oscura o sea un universo sin constante como lógica ni energía oscura y con una constante de Hubble cercana a 100 km por segundo por el programa Parsec me da una edad menor que la edad de varios cúmulos globulares hay un Physis Report que por más que tenga más de 20 años sigue siendo de mucho interés es que es el review que les comenté de Chavo ayer la edad del universo este Physis Report se puede aprender mucho sobre los métodos para determinar la edad del universo bueno y depende del cúmulo globular yo no les voy a dar mucho pero bueno hay cúmulos que fíjense que el error es mucho menor que el error a partir de la presencia de uranio torio europio etcétera este método es más preciso así edades del orden de 11.500 millones de años 12.000 11.800 14.000 12.000 12.000 millones de años con errores del orden de 1.000 1.200 millones de años o sea que podemos decir que hay cúmulos globulares que son incluso en este caso fíjense que tiene una edad que se que estaría probablemente alrededor de los 13.000 millones de años de muy viejo ese cúmulo globular por supuesto que siempre hay problemas sobre las errores sistemáticos teóricos o forocionales muchos de los cuales están aquí en el paper de Chauoyer pero bueno acá les puse un par de referencias más que pueden consultar además porque bueno los cúmulos tienen poblaciones estelares que pueden tener en algunos casos ser múltiples bueno todo en serie de problemas bueno hay un un paper de Giotto de Piotto observaciones de poblaciones múltiples en cúmulos de estrellas este es un un capítulo un artículo de un procedings de un congreso sobre la edad de las estrellas un congreso dedicado a la edad de las estrellas del 2009 es un simposio de la asociación internacional de la unión internacional de astronomía una referencia más reciente es una de Bastián y Lardo poblaciones estelares múltiples en cúmulos globulares una publicación del 2018 en el another review of astronomy and ultrafysics algunas de estas determinaciones involucraban el mismo cúmulo globular con lo cual había algunas discrepancias no todas donde acá involucra varios cúmulos globulares pero en algunos casos el mismo entonces hay un paper de David Trump del año 97 la edad del universo en una conferencia del 250 aniversario sobre problemas críticos en física diálogos críticos en cosmología lo que encontró Trump es que algunas de estas discrepancias de edades pueden ser disminuidas si se introducen correcciones por las abundancias de helio oxígeno de hierro o sea la metalicidad de una estrella también determina el punto de salida de la secuencia principal entonces si uno tiene en cuenta que hay cúmulos globulares que tienen diferencias de metalicidad entre sí entonces si uno tiene en cuenta eso la salida de la secuencia principal puede significar una edad diferente dependiendo de la metalicidad un comentario digamos general teórico sobre lo que estamos viendo es que supongamos que o sea yo digamos la información de la edad la obtengo de este diagrama pero este diagrama implica medir luminosidad absoluta y color para medir luminosidad absoluta tengo que saber las distancias de estas estrellas si no lo único que sé es su luminosidad aparente entonces acuérdense que hay errores en las escalas de distancias me refiero si yo estimo las edades de cúmulos que están en otra galaxia ahí ya entro en la escalera de distancias o cúmulos que estén en nuestra galaxia pero suficientemente lejos como para no poder determinar las distancias mediante el paralaje entonces un comentario teórico que les quería hacer es que si la escala de distancias cambia o sea si yo tengo que hacer una corrección a las distancias me va a cambiar mi estimación de la luminosidad absoluta ¿cuánto va a cambiar? y por definición la luminosidad absoluta que yo deduzco aumenta con el cuadrado de la distancia como yo lo que mido es la luminosidad aparente para un dado de luminosidad aparente si la distancia aumenta la luminosidad absoluta que yo deduzco aumenta con el cuadrado de la distancia ¿ok? por definición de la relación entre la luminosidad aparente y la luminosidad absoluta acuérdense que la aparente cae con el cuadrado de la distancia entonces con lo cual si L aumenta como D al cuadrado delta L sobre L cambia como dos veces delta D sobre D aproximando digamos suponiendo que hay una corrección pequeña ¿no? relativa o sea si delta D sobre D es mucho menor que 1 una corrección a la distancia me introduce una corrección a la luminosidad de la orden dos veces la corrección relativa a la distancia pero por otro lado yo les comenté que la edad del cúmulo es inversamente proporcional a la luminosidad absoluta máxima de las estrellas ¿eh? acuérdense ¿eh? es el punto donde ya no hay más estrellas porque se apagaron se murieron ¿no? se salieron de la circunstancia principal y en algunos casos se murieron entonces como es inversamente la edad que yo deduzco es inversamente proporcional a la luminosidad el inversamente proporcional implica que la escala digamos un cambio en la escala de distancia implica un cambio en la edad estimada de la orden de menos dos veces delta D sobre D ¿ok? el menos este es porque la edad es inversamente proporcional va como digamos entonces la edad va como no D al cuadrado sino D a la menos cuadrado ¿ok? D a la menos dos entonces si yo tengo un cambio en mi escala de distancias la edad va a disminuir o sea perdón si aumenta mi escala de distancia la edad disminuye de esta manera menos dos veces delta D sobre D o sea el cambio relativo de la edad disminuye con menos delta D sobre D si aumenta la distancia bueno acuérdense del satélite y parcos que funcionó durante la década del 90 que permitió obtener paralajes a miles de estrellas para las cuales nunca se había detenido paralajes trigonométricos bueno con el satélite y parcos se medieron distancias a nueve cúmulos globulares lo cual de una edad estimada para la galaxia de 13.200 millones de años con un error de 2.000 millones de años acá hay un Astrophysical Journal de año 2000 de Carreta y colaboradores y distancias edades y la época de formación de cúmulos globulares volvemos a la cosmología teórica ¿no? ¿se acuerdan? bueno se acuerdan digamos sí lo hemos visto en su momento un universo de Einstein de Sitter o sea un universo con curvatura cero sin constante cosmológica ¿no? y entonces y completamente dominado por la materia ¿ok? 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 el factor de escala del universo crece como t a la 2 tercios entonces la edad del universo es igual a 2 tercios el tiempo de Hubble entonces si yo aquí escribo esto acá bueno después le voy a corregir esto sería bueno está bien está bien no tengo nada que corregir fíjense el lado del universo me daría 9300 millones de años para una constante de Hubble de 70 kilómetros por segundo por megaparse o sea esto si quieren sería es la inversa de la constante de Hubble medida en unidades de 70 kilómetros por segundo por megaparse con lo cual para la constante de Hubble aún digamos incluyendo la tensión cosmológica ¿no? que creemos que está entre 67 y 73 o sea que todo esto que está acá es 1 más menos 5% o sea que el mejor de los casos para un universo de Einstein de Sitter plano me diría en el mejor de los casos un universo menos de 10.000 millones de años viejo un conflicto fuerte con la edad del sistema solar si nos centramos en el valor medio estamos en dos sigmas o sea dos veces el error de esta determinación de la edad ¿ok? en el caso extremo opuesto que no es el realista donde fuera todo constante cosmológica sería el universo de Sitter acuérdense cuando vimos universo de Sitter de forma teórica el espacio-tiempo de Sitter tiene edad infinita ¿no? entonces en este caso en donde no hubiera materia y todo fuera constante cosmológica universo plano la edad del universo es infinita por supuesto que eso no es realista pero para el caso que creemos que es el real o sea en donde la energía oscura es del orden de dos veces la tensión de energía de la materia acuérdense de 70-30 si no se la cuenta no voy a hacer el cálculo ustedes lo pueden hacer en realidad con las herramientas que les he dado da una edad de 13.400 millones de años con este error más 1,3 menos 1,0 en las mismas unidades de 70 que no está por segundo por medio de parte con los cuales están en buen acuerdo no hay una tensión aquí la tensión existiría si hubiera si alguno de estos cúmulos globulares se hubieran formado mucho después del nacimiento del universo por ejemplo si se hubieran formado 2.000 millones de años después entonces aquí tendríamos una edad para el universo de más de 15.000 millones de años ahí sí empezaré a ver una tensión al menos en un sigma pero bueno en todo caso la tensión disminuye enormemente es muy pequeña pero bueno todo indica o no tenemos motivos para pensar que estos cúmulos tan antiguos no se hayan formado poco tiempo después del nacimiento del universo digamos estamos hablando de dentro de los primeros mil millones de años después de del Big Bang ok o sea que la constante cosmológica aunque no estuviéramos observando una aceleración ayuda a resolver la tensión entre la edad de los cúmulos globulares y la edad del universo muy bien vamos a hacer una pausa ahora ¿sabes?